Michoacán te invita a conocer la riqueza cultural e histórica de nuestro México en la 5ª Feria Nacional de Pueblos Mágicos. Y alegre el paladar en el 2º Encuentro Nacional de Cocina Tradicional. Te esperamos del 12 al 14 de octubre en el recinto ferial de Michoacán. Entrada gratuita. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. ¡Gracias!